buenos días buenas tardes y buenas chupiches estamos aquí de vuelta con heidi para ver qué es lo que teníamos que hacer si la de la palanca la palanca los alicates la ganzúa la tarjeta naranja por fin dictar exactamente qué es lo que me hace falta la verdad voy a mirar un último vistazo rápido las manos a saber no sabemos al final no sabemos para qué era exactamente la lo del estela el paquete de mejoras es el aumento de decadencia viene bien para la smg por ejemplo era eso estaba informándome hay varios colores yo creo que a lo mejor es que no estoy seguro si por ejemplo pero añadirlo nunca es mala idea la verdad pero claro por ejemplo el comportamiento de la pistola como irá claro es bastante más es que no sé la pistola me gusta ahorrar porque me viene un poquito más centrada no sé si el smg debería ponérsela de momento lo voy a dejar así se ve que el momento hay una zona complicada en que si necesite las mejoras pues lo incluiría conmigo pero de momento el aumento de cadencia no lo tengo tan claro como por ejemplo como lo es con la aumentar potencia por ejemplo o ampliar el cargador que eso sí que sé perfectamente cuál se lo pondría vale pues lejos de eso vamos a ver creo que con todo lo que tenemos encima irá bien lo que sí voy a hacer es lo de la cocina y antes de irlo a la cocina vale cambiaré la piel y la apariencia perdón vamos a ir roja y el siguiente cabello que se está aquí por ir variando poco a poco vale a lo que está claro aquí a la vuelta y otra cosa que no se ve no se ve con lo oscuro que es en el cuchillo la ganzúa vale bien en munición munición del que aparece ser escopeta bueno ya lo hemos abierto y de paso todo se ha dicho y también lo voy a guardar voy a andar yo con esto todo el rato y todo espacio la ganzúa lo que está claro que la ganzúa por ejemplo no es un objeto que no nos podemos deshacer de él porque nunca se sabe cuando te pueden entrar a maletín con un bloqueo de llave y te hace falta o sea que y me recoge munición vida lo que sea aquí por ejemplo es que necesito una tarjeta blanca para acceder por aquí pero claro antes de hacer eso no storage vale tiene que ser por aquí desde el bar aquí será es que tiene que ser por aquí tiene que ser por aquí la gente bueno bueno lo que pasa la gente todo y y y y y y y y Aquí Los tablones Bueno, a ver, también se me olvidaba Esto es de aquí, voy a repetir la secuencia Sí, como lo sabía Esto nos lo tenemos que cargar Porque básicamente nos estorba Y es imposible esquivar Es imposible esquivar, básicamente Aquí que yo recuerdo no había nada Jodido Voy a usar el SMG Porque básicamente prefiero Vale Tengo Una válvula No hay nada por allí, ¿verdad? Es que conforme está oscuro, tío No hay nada de verdad, ¿en serio? Ah, vale Algo de vida Un snack, perfecto Vale, espérate A ver Limpiando un poco la zona Nada por aquí Ni por aquí Vale Me llamaréis maniático Pero es que Estoy sufriendo de munición Lo que no está escrito Vale Uh, estupendo Bueno, solo son 10 balas Pero nunca viene mal Con 10 balas De sobra Ya me cargo a un A un Walker Bueno, yo lo llamo Walker Porque es el nombre que tiene Del antiguo juego Pero vaya Seguramente tenga otro nombre Ya me entendéis Bueno, pues no hay nada más por aquí Tirando Escaleras Escaleras Estoy pensando en ahorrar munición En el hecho de esquivar Y esas mierdas Pero es que lo veo inviable, tío Voy a mirar lo que tengo más alcance Necesito munición No parece ver nadie Estoy mirando con extremo cuidado, tío Por Porque no me quiero atacar ninguna mina, tío Vale, otro detector Aquí Según el trailer No tiene No es buena idea Atravesar esto Control de vuelo Vale, esto era lo de Mi antiguo gameplay Que lo había conseguido yo Mira aquí la ganzúa Munición de SMG Perfectísimamente Por aquí había un disquete a recoger Si no recuerdo mal Ay, wow, mierda No me lo quiero cargar Porque quiero Es que se puede esquivar Perfectamente O sea que Dos disquetes Vale Tiene una nave de Parece que podemos ir incluso Bueno, lo que viene Son el hangar Tiene muy buena pinta La verdad, eh Mola Bueno, me largo, me largo Me largo aquí A tomar por culo Esto No me lo planteo De momento Ni en broma Puta mierda Puta mierda Tío Puta Fuck Tu juego, cabrón Menos mal que me cure Menos mal que me cure Es que no No se puede, tío Este se murió De tres tiros Barracks Son los barrancones Donde se guarda munición Vale, es donde Donde duerme el personal Perdón El visor nocturno No vendría mal Para ver exactamente Qué es lo que estoy viendo, tío Mira, hay una chapita A ver cómo es la chapita Quiero acercarme un poco más Espero que no me vea Hay una caja allí Pues me la tengo que cargar Me la tengo que cargar Puta mierda ¿Y ese de dónde salió? ¡Hala, chaval! Qué susto me ha pegado Cojones Es que ni lo escuché, tío Convolución de SMG Joder ¿De ahí atrás? ¿Entre lo escuridado o algo? Voy a mirarlo, tío No me jodas Oh, qué susto Me he pegado, tío ¿Aún la hostia? ¿De dónde coño salió, tío? Como no sea Es que, no sé De aquí arriba Es que no sé, Stingke O es que estaba de espaldas Y me acerqué yo demasiado No sé No sé, tío ¿Esta quién es? Con el peinado así Parece ser Meryl Del Metal Gear 1 Pero no tengo ni idea Supongo Vale Veamos Ya vuelvo a estar en el puto límite Si es que no Yo no puedo estar tranquilo En ningún segundo del juego, tío Checkpoint Vale Veamos el mapa Y que lo miremos Detalladamente A ver Checkpoint Estamos delante de Checkpoint Después de un pasillo largo ¿Sería aquí el número 4, por ejemplo? No, recepción Checkpoint es el número 16 Esto de aquí ¿Eso de ahí? ¿En serio? ¿Hay varios checkpoints? ¿Puede ser? No tiene ningún sentido Este pasillo A ver Detention Checkpoint Workshow Interrogation Sala de control Oficina Shooting range El gimnasio Utilicia y recepción Barrax Barrax Está aquí al lado Que es el número Lo tenemos aquí a la vuelta Otro punto de orientación Que es el número 3 Ah, vale Es que hay Barrax Barrax es el número 3 Que está aquí Aquí Entonces el 4 es esto Aquí hay un error Supongo ¿Por qué es el número 3? Porque si Barrax Solo hay una Y está en el 3 Y el 1 es el toilet Pero no tiene ningún sentido Tío Vale El mapa tiene un error Porque si esto de aquí Son los baños Y aquí las escaleras Vale Ya tenemos dos puntos De orientación Toilet Número 1 Que está aquí Luego Las escaleras Que son estas No lo pone Pero bueno Son estas aquí El número 3 Es Las barracks Que son el dormitorio Que está justamente aquí Entonces En teoría Estamos aquí Pero es que no lo marca Entonces esto de aquí No lo marca tío Porque lo que hay aquí Utility El número 5 Es esto de aquí Estamos aquí Justo en este lado A ver Que lo remarque bien Es que está jodido esto Porque Quiero ponerlo En la zona Aquí Mejor así Así Este es el punto de orientación Que se está mirando ahora mismo Puedo ver Tío Munición de pistola Que no me cabe Pero no problem Estupendo Vale Como tengo suficiente munición De SMG Me lo puedo cargar Ahora mismo Tranquilamente Es que Me va a estorbar Conforme a darle Va a aparecer Supongo O no Es que ya me ha visto Exactamente Correcto Vale Con esto Ya he conseguido Dar la vuelta Pero Sin ninguna clase De utilidad Salvo Sí Vale Porque solo sirve Para esto ¿Verdad? Salve Vale Siguiente destino Sería Lo que viene siendo Aquí a la derecha Utility A ver que hay Después de utility Es una única habitación Vale Por mi Perfecto Vale Para guardar partida Estupendo Putusus Me he pegado Antes Tío De verdad Municiones Algo Nada Vale Tarjeta naranja A lo mejor No me hace falta Disqueta tampoco Lo guardamos Destornillador Los alicates Me los quedo siempre Y la palanca También Aunque La palanca Me la quito De en medio Ahora falta De verdad Voy a jugarme Cortacadena Esta me la dejo El destornillador Siempre Como Hay conductos De ventilación Por casi Todos los lados No siempre Pero ya me entendéis Es más fácil Encontrarme Un conducto De ventilación Y me quede Acceso A una habitación Importante Antes que La palanca Que también La palanca Me puede dar Pero bueno Me da igual En el caso Ya sé Por lo menos Dejarme libre De un sitio Esta habitación Era la Utility Vale Siguiente Un pasillo Que solo Tiene acceso Hacia la izquierda Del cual Iríamos Hacia Duty Duty Room Duty Room Duty Es como Deber Vale Usaré SMG Y ese está Cerrado El gimnasio Portacadenas Lo acabo De ver Ahí Cortacadenas Y de momento Así ¿Te imaginas Tener Cojones de habitación? Me acabo de dar cuenta ¿Te imaginas Tener lo que viene Siendo aquí Una cama Para dormir tranquilamente? Pero claro Tienes dos lavadoras Tío Del tamaño De una puta habitación Para poder dormir Ahí Esto me lo tengo Que cargar Que no cabe Y otras De estas Tío Bueno No tiene buena pinta Esto Básicamente Porque si lo atravieso Va a cerrar esto No No es buena idea No es buena idea Voy a hacer Voy a hacer un guardada Auxiliar Para comprobarlo ¿Va? Pero estoy convencido De que no es buena idea Pondré Es que voy a hacer Una directamente Prueba Voy a poner aquí Y lo llamaré así Porque básicamente No me fío Nada Lo dejaré como punto De inflexión Pero Corriendo A ver Ah pues no La sala de control Desde el otro lado No puedo Vale Pues nada A ver Vale Parece que como es evidente no ha habido problemas en este en esta base o lo que sea disquete el meme del gato y bueno es que te una fundición de pistola por fin por fin se agradece un montón tapitas no hay hay otro meme por ahí bueno no es un meme exactamente anda pero si es el overwatch es mercy nada por aquí por allá el punto de inflexión que he guardado vale no lo voy a desperdiciar evidentemente donde estamos al lado de la sala de control que hemos travesado el número 12 la sala de control después del número 12 hemos estamos yendo la sala de control hemos acabamos de salir de la sala de control 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 que donde está por cierto no lo veo tío pero bueno no está aquí tío bueno la número 12 no el control room aquí y estamos por aquí cuyo camino por esta derecha está bloqueado tendría que ser por la izquierda el número 12 por aquí vale workshop 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 es taller y aquí que es detención vale iré al workshop a ver que me encuentro es el taller que no aquí puede ver algo en cosas útiles a mí no me jodas y si hay minas que la haya tío pero otro documento para aquí es donde reajuste de los androides por ejemplo pero darme un segundo vale vamos a ver orden de reunión de nivel de peligro debido a la muerte del grupo de reparto de worthington y alto riesgo del que la instalación sea atacada yo pasa a los congresa es o si no comer sería o hay comandes os ordeno 1 elevar el nivel de peligro hasta el tercer nivel 2 promulgar los bots o sabots adicionales para patrullar 3 incrementar la inspección de todos los shuttles shuttles hostia shuttles que es tío ahí me pilla tío incrementar la inspección de todos los shuttles de llegada y de salida los puntos de llegada y de salida entrada y salida por ejemplo y 4 4 fortalecer la supervisión de los objetos objetos objetivos jefe de seguridad en meta carta vale de acuerdo este documento se escribió cuando ya está ya estaba la instalación en peligro vale que hay otro hostia puta pero claro que está guardando aquí hay otra cosa que no que hay otro meme este es el half life gordon prima hay un bote de pólvora y uso la smg para la pistola yo que estoy aquí combinando el uso de munición tío bien pólvora sin señal vale ni una chapita tampoco por ejemplo yo estoy asesinada con las chapitas o sea no por nada sino porque simplemente me interesa saber cuál es la la versionada no de heidi haciendo el cosplay no de cito personas que ya hemos visto a tracer ya hemos visto me parece que ha sido meryl del metal gear 1 de del joder del metal gear de la saga metal gear estos paseos tan largos no me molan nada que pueden venir tres o cuatro que pueden venir tres o cuatro ahí hay algo delante o simplemente es adorno pero pero puta mierda digo escucho algo efectivamente ahí va chaval menos mal que he hecho el guardado de prueba tío del punto del punto de inflexión tío según la hostia tío claro se cierra la esta habitación y office creo que también que estabas ahí escondido que cabrón ha sido acercarte por aquí te pilla tío te pilla por banda hay una cámara de seguridad cuyo sitio no lo conozco ahora mismo hay otro meme por ahí a ver ah no se distingue bien bueno si se distingue pero no sé qué es exactamente lo estoy tratando de mirar y no es no tengo ni idea vale hay que introducir algo que no sé qué es parece una ranura de USB vale oh estupendo munición de otra cosa que no sé qué es pero el caso es recogerlo a la saca ya sabemos que por aquí necesitamos introducir un objeto o una llave especial que ahora mismo no tengo ni idea de qué es vale muy bien en la sala este surveillance hay dos tío cago en la hostia hice bien en no dejar el corta cadena detrás mira otra de pólvora shooting range este es el campo de tiro ala cuánta gente hay municiones pero aquí no pero aquí no si abro esto vienen para acá ¿verdad? es que seguro sí lo dejo cerrado a tomar por culo tío antes que os den vale vale estupendo lástima que no haya más municiones por aquí esto es Gordon Freeman de nuevo estoy lleno tío ahora mismo de a ver he cogido bastante munición no mucha igualmente el juego no se estira e incluso en lo estás jugando en en hardcore como es mi caso y no sé cuánto tendrá en soft core pero aquí por lo menos me ha dado una basura pero nunca se nunca está de más es que te lo dejo es que lo puedo llevar para allá pero ahora mismo y por aquí no veo que haya nada interesante aquí hay un cadáver y que te apuestas que seguro que tiene algo necesito encontrar otra arma para gastarla en su lugar porque aquí no no puedo hacer más seguro que ese cadáver tiene algo es que seguro me la juego eh me juego lo que sea pero no goce de tanta munición como para limpiármelos a todos así que lo que voy a hacer es volver y recoger esa pólvora arsenal un cadáver por aquí el gimnasio. Vale, ahora en arsenal. Vale, esto es lo de la cámara de seguridad. Vale, es la primera vez que vemos a una Heidi o bueno, un cadáver pero totalmente diferente. Aunque tenga los brazos... No, 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 no. Son brazos normales. Son brazos normales. Mira, un modelo diferente. Tarjeta azul que no tengo. Pero esto de aquí por ejemplo me lo voy a limpiar ya. Arsenal. Ahí hay minas. Hay una mina roja también ahí que hay que tener cuidado. Hay otra mina verde por allí. Dos de ellas están desactivadas y otra de ellas está activada. Hay muchísimo cuidado que si no nos acerquemos nos va a joder el alma. Tarjeta azul que no tengo ahora mismo así que no puedo hacer nada. ¿Qué coño ponía ahí? No, no es interactuable. Vale. Estupendo. A ver. Ahora toca ir al gimnasio por ejemplo. A ver que un segundo por favor. Toca ir al gimnasio. Ah, digo coño. Hay otra gente por ahí. No, si soy un espejo. Vale. Pues hay uno aquí a la vuelta. Exacto. Nada por aquí. Ah, mira. Hay una chapita. A ver quién será. Esta es supersónico. Supersónico de de un manga erótico. Vale. De un artista japonés. De un manga japonés erótico. Ahora mismo no puedo poner imágenes por el medio pero bueno, ponéis supersónico o super pochaco y os saldrá la referencia a lo que viene siendo el segundo personaje. Supersónico es la protagonista por así decirlo. Voy a SMG. He gastado una bala como un estúpido por ahí, tío. A ver. Según el espejo no parece haber nada de peligro. Desde aquí. Vale. Los que sigáis habéis seguido la pista de mi canal. Vale. Esta imagen era de lo mierda puta joder. A la hostia. Por ponerme a hablar, tío y sin poner atención. Corta cadenas. Me lo dejo. El destornillador no me está haciendo falta. El destornillador no me está haciendo falta así que lo puedo dejar por allí. Palanca, a ver. Tarjetas. Pólvoras. Lo puedo dejar así. Qué susto me he pegado, tío. Bueno, no pasa nada. Se puede volver a repetir todo esto. Por cierto. Sala de control. Uy, yo voy tan rápido que ya no me acordaba ya de... Esquete. Pistola. El disquete. Quiero guardar el disquete, tío. Quiero guardar el disquete porque necesito la pólvora también. Pero está bloqueado. Me cago en la puta, de verdad. Nada, nada. No he dicho nada. Hostia. Vamos a hacer medición ya de esta. Me da paso. Solo son 20 balas, chaval. Pero bueno, al menos algo es algo. Tiene que ser algún tipo de revuelver o escopeta o algo súper tocho. Tío, he gastado una bala estúpidamente, tío. ¿Cómo me jode que me pase eso, tío? O sea, no tenéis ni idea de la cantidad que me jode perder munición de manera tan estúpida. Aquí no había hecho nada en concreto, ¿verdad? Había dicho que un cadáver nuevo y tal y poco más. Ah, sí. Me había cargado este. Podría pegarle el tiro a eso, pero no. Paso. La verdad es que prefiero usar esas minas a mi propio beneficio. Otra bala como un estúpido, tío. Venga ya, tío. ¿Qué coño me está pasando? Aquí, los alicates a la mano. Bien. Justo a este lado. Ahí está. Es que no se veía, tío. No se veía para nada. Estupendo. Que seguramente esto desbloquea el otro lado. Vale. Que lo que comentaba, que esto de aquí es una de las capturas del que fue el work in progress. Pero claro, estaba censurado esto de aquí y precisamente no estaba en rojo. Así que seguramente sea un mensaje después de desactivar el sistema de alarma o algo. Seguro. Es que seguro, vaya. Y que surte información. al respecto de lo que sea. Aquí, por ejemplo, no hay nada. Es un gimnasio, simplemente. La verdad que está guay. En el primer juego no contaba con espejos, con reflejos. Por cierto, no se puede ver nada de la verdad. Aquí no hay nada. Vale. Pues nada. Gimnasio. Aquí. Ya hemos dado la vuelta. De aquí ya no podemos hacer más, salvo... A ver. Una... Una última investigación. Ah, sí, 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 sí. Aquí a la vuelta, aquí a la izquierda, que no lo había mirado yo. Vamos a hacerlo. Tenemos un hueco nada más, pero... Tarjeta azul. Interrogación... Bueno, es interrogatorio. Esto me lo puedo cargar. La mina me la voy a guardar porque me da la sensación que me va a hacer mucha falta más adelante. Casi seguro. Mira, esto es... Estupendo. Como el destornillador. Vale, pues ahora mismo no puedo hacer nada. Ah, mira, mira, puedo pasar por aquí. Eso es un botón de seguridad del cual... Bloquea este camino. Pero... ¿Y desbloquea este? No. Pues la verdad es que no sé por aquí. Encima, no hay nada por aquí. Workshop. Detention. Vale, esto es lo de la palanca. Vale, estupendo. Vale, algo... ¿Esa puerta de ahí puede ser? No. Ah, esta puerta de aquí. Perfecto. Vale, pues... Ya sé lo que tengo que hacer para el siguiente gameplay. Venir por aquí con la palanca y tal. Espero que esto de aquí se va a desbloquear en algún momento y me va a trolear. Es que seguro vaya. Seguro, seguro. Y he combinado munición que a lo mejor... Bueno, no sé. Ya está hecho. La combinación ya está hecha. De pólvora. Porque por aquí también. Vale, necesitamos la palanca del gat. ¡Onda! Mira, si desbloquea este lado. Pero es un interruptor que no... Bueno, da igual. Lo dejo así. Y tiene que ser desde el otro lado. Pero bueno, ya podría acceder desde aquí y tal. Ya veré y veré cómo hacerlo. Pero eso va a ser para el siguiente gameplay. Lo que voy a hacer ahora mismo es guardarlo porque me está dando ansiedad ahora mismo. con esto de de no poder guardar partida que tiene que ser en otro puto lado, por cierto. Perdón por si soy si la sueño mucho, pero... Me estreso. Me estreso. Me estreso. Workshop. No, aquí no. ¿Sí? Sí, aquí es donde continúo mi camino. Shooting range. Ahí va, se ha quedado despatarrada estos cojones. Arsenal. Tarjeta azul. Si necesito la tarjeta azul fuertemente en esta zona. Los alicates no me los voy a soltar en la vida, vaya. Vale, esto... Desbloqueamos de nuevo. Pasando por aquí. Utilidad. Aquí, justamente. Vale, al final guardado de prueba no ha venido mal, la verdad. ¿Hay algo aquí? ¿Lo que es? Ah, vale, una bolsa de patatas. Vale. Hemos conseguido munición de la amarilla que ahora mismo sinceramente no encuentro utilidad alguna. Básicamente porque no tengo el arma. ¿Qué más? Mira cómo estoy. Estoy en la puta mierda. Bueno, como de costumbre. Disquete por aquí. Voy a dejar la palanca. La mina, ¿me la dejo? ¿Me la quito? Yo creo que me la quito o me la dejo. Estoy pensando. Destornillador siempre. Para los alicates, la banzúa, el cortacadenas. Lo voy a guardar también. Y creo que me voy a quedar así. De munición estoy hecho una mierda. Vale, conforme estoy viendo que estoy de munición hecho una basura, voy a dejarme la la mina porque tío de todas formas ahora que lo pienso me sigue sirviendo como prueba. Básicamente porque desde mi punto de guardado que he iniciado es el número 21 y luego el punto de inflexión es en prueba. Si veo que en el siguiente gameplay me va bien continuaré pues en gameplay número 22. Si no, cojo el 21 y vuelvo a hacerlo desde que... a todo esto porque si no, no tiene ningún sentido. Voy a estar sufriendo a lo loco. Así es que nada gente. Ya para el próximo gameplay vamos a usar el destornillador y... la palanca esta para accionar el gato. Como siempre muchísimas gracias por estar ahí atrás y nos vemos hasta la próxima.